Hello baby, you make me feel En mi cama te voy a envolver, si me besas vamos a enloquecer A ti te gusta que te traigo la mente, esta noche disfrutamos otra vez En mi cama te voy a envolver, si me besas vamos a enloquecer A ti te gusta que te traigo la mente, esta noche disfrutamos otra vez Tu aroma me enciende, tu mirada se queda atrapada en mi mente Y no le puedes pintar, que tus labios quiero volver a rezar Yo contigo me hago un ritual, me sacrifico de manera sexual Una noche nada más, una noche nada más, nada más En mi cama te voy a envolver, si me besas vamos a enloquecer A ti te gusta que te traigo la mente, esta noche disfrutamos otra vez En mi cama te voy a envolver, si me besas vamos a enloquecer A ti te gusta que te traigo la mente, esta noche disfrutamos otra vez Voy a abinarte, todas las partes de mi cuerpo darte Vamos a ponerlo interesante, con mi magia alucinante No querrás quitarte un placer brutal Espaciarte, tenerte cerca y tocarte Tu cuerpo para mi es arte En mi cama te voy a envolver, si me besas vamos a enloquecer A ti te gusta que te traigo la mente, esta noche disfrutamos otra vez En mi cama te voy a envolver, si me besas vamos a enloquecer A ti te gusta que te traigo la mente, esta noche disfrutamos otra vez Llámame Sé que también quieres pecar Julgenera, la nueva revolución de la música Baby Queen High Flow Music En mi cama te voy a envolver, si me besas vamos a enloquecer A ti te gusta que te traigo la mente, esta noche disfrutamos otra vez En mi cama te voy a envolver, si me besas vamos a enloquecer A ti te gusta que te traigo la mente, esta noche disfrutamos otra vez Pedra, pedra, pedra... Gracias.